Elegí un momento de tu Mundial, el Mundial 86. Para mí es cuando le ganamos a Inglaterra. Cuando sacamos a los ingleses del Mundial, en un partido que estábamos jugando bien, ganando bien y se nos complicó en lo último, cuando entró el Morocho Barnes, que tiró el centro, hicieron el 2 a 1 ellos y después tiró el centro y la salvé con la nuca de Dios, como digo siempre. Ese quizás sea uno de los grandes momentos de mi vida como jugador, de mi carrera. Yo creo que está entre las más importantes de mi carrera. Fue un momento, tenés que estar en ese momento, tenés que... En un Mundial no podés ni pestañear, digo yo, porque te estás jugando con los mejores. Y escuché un reportaje de Lineker la vez pasada, hay un documental que él dice que se preparaba ya para gritar el gol y apareció alguien, no me nombró porque ni se acordará quién soy, y que no sabe cómo la saqué. Entonces fue una jugada increíble. ¡Gracias! ... ... ...